Entonces maestro me decía que usted se fue para la Guajira y ahí apareció Charlie Gómez. Sí, Charlie Gómez, ya era como cantante. Con raíces. No, ese raíces fue mucho después. Tenía dos trompetas, dos trombones, la armonía, la percusión. Y Charlie Gómez cantaba, cantaba temas de Radio La Paz. Todo se derrumbó, para enamorado, entonces el tema de Noche Caliente. Bueno, y ahí empezamos. Pero si vienes con el nombre... Afrofónico. Más adelante, Charlie se me fue con los marteles. Los marteles con los marteles, no, aquí en Barranquilla, ya estaban en Barranquilla. Sí, ya estaban en Barranquilla. Y realmente yo pues tuve que rearmar la orquesta. Porque yo vivía en... ¿Cómo se llama? En el barrio Laya. Y al lado de mi casa, ensayaba el grupo, lo que posteriormente fue el grupo Bananas. Claro. Que ya era un grupito como de rock, con la música de la latina, sí. O sea, era, y ahí estaba Henry Marsh. Ah, Henry Marsh. Que tocaba el tenor. Que había tocado conmigo con su persónico. Él vive, ¿cierto? ¿Ah? De los Marsh, yo creo que ellos viven por allá en Estados Unidos, creo. Ellos viven en Miami. ¿Cuántos viven de ellos? Hay tres que viven en Miami. El mayor Federico es el que vive acá. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Larry. Larry, que es arquitecto. Henry. Sí, Henry Clifford. Exacto. Pero ellos siguieron con la música. Ellos de Taino, ¿no? Sí. Inclusive, Larry tocaba el saxofón alto antes y después cogió el trombón. Él trabajó con el trombón conmigo. Precisamente, a esa época es que llegamos, más adelante, cuando yo tenía un grupo Bananas, que estaba Henry tocando con ellos. Ahí al lado, Henry me propuso, hey, vamos a sacar el orquesto otra vez. Yo no tenía orquesta en ese momento, porque había dejado, pero depende de las fallas que había con los músicos. Y el tindercito que yo tenía, pues no me funcionaba. Entonces, decidimos armar la orquesta de nuevo. Y este señor que acabó de morir hace poquitos días, Juan Carlos Rueda, el periodista. ¿Un periodista de salsa? De salsa, sí, el compositor. ¿Él era el compositor? Sí, el compositor. Él fue el empresario, que fue el representante mío en ese entonces. Se montó en el potro en ese sentido. Y me hizo de coreógrafo, me hizo de codista. ¿Sí? Sí, yo armé la orquesta, me busqué de dos trompetas. Estaba Angel Vidorio, uno que vivía en Montería. Miguel Márcelet, que tocó con yo arroyo mucho tiempo. Henry March y Larry tocando trombón. Ajá. Ya, cuatro pistas. Tenía un solo saxofón, cuatro pistas. Tibi Morales, que está en el karaoke de Cantagallo ahora mismo, que está hace varios años en edad, tocó al bajo. Yo con el piano. Me busqué a los cantantes. Y en la percusión estaba Aristide Ramos, que había trabajado conmigo en el kinder. Estaba de nuevo acá. Y el mono Vargas, que tocó con Raíces. Después, Rafael Vargas tocaba las congas. Ah, no, bueno. Pelo Amarillo. Sí, sí, ya sé. Sí, que es Altagena. Sí, sí. Te tocó también ahí con el suelo. No sé. Ah, bueno. Entonces, a Juan Carlos Vargas le puso el afrocompo espectacular. Ajá. Y nosotros grabamos dos canciones de él, de corte carnavalero. El corte típico. Los grabamos aquí por cuenta mía. Lo hicimos en el estudio Unison. De la vecina cumbera y aguanta ahí. Todos los temas. El uno es la estranza y el otro es mi cumbión. O sea, ya. Esos temas se los vendimos a Disco Fuentes. Disco Fuentes los publicó, pero eso sonó para el interior. Aquí no sonó. Nada. Ahora es que he venido a publicar por YouTube que he visto los videos. No hayan, me aparecieron las canciones porque yo no las tenía. Yo tuve un disco eso, pero me tocó regalarlo. Y bueno, ahí lo tengo, lo colecciono, lo de YouTube. Sí, sí. Entonces, esa orquesta duró poco tiempo porque yo tuve un problema con un cantante. Y la orquesta tuve que romperlo. Hasta mediados del año 84. Nosotros fuimos al Festival de Orquesta. Por ahí hay un documento físico del Festival de Orquesta en el 84. Ah, sí, sí, 84. Yo canto el apagón en el 4. Exacto, ahí sí. Sí, la vecina Cumbera la canta. Uno morenito él. Uno morenito, porque le hacíamos El Panadero, se llama. No se me olvida el nombre de él. Sí. Le hacíamos El Panadero, pero no murió el cantante. Ahí en ese video está Juan Carlos Rueda, el que murió hace poco. ¿Y él? ¿Qué hacía Juan Carlos Rueda? Yo hacía de coreógrafo. Él era el representante que salía a vender los contratos y las cosas. En la tarima se ponía de coreógrafo y se metía a ese coro. Él no sabía cantar muy bien, pero lo dejábamos en el que se llama. ¿Cómo? ¿Periodista algo así? ¿Es periodista? Sí. ¿Investigador musical y compositor? Sí, compositor. Lo poníamos bien. Él le grabó La Ponceña y El Gran Combo. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Qué número así? Vida Vencida. Hay un tema que es El Gran Combo. El Gran Combo. Creo que hay otro. La Ponceña le grabó como tres temas, seamos recuerdo dos tipos. No hay idea. El grupo Ray se grabó Soraya. ¿Ah, Soraya es de él? Es de él. Entonces sí pegó. Esa historia es tan larga. Esa historia es del 84 para acá. El 84. Yo me quedé sin orquesta durante casi el resto del año. En el 84. Después que se rompió la orquesta, después de haber pasado carnavales, eso se acabó. El problema es ser divertido con un músico. Sí. En el año 85, bueno, perdón. En el mismo año 84. Yo he trabajado, como te había dicho hace un momento, de planta en el restaurante Devis. Yo trabajé 12 años ahí, de planta como organista. Ahí conocí a mucha gente, yo a mucha gente importante con la que yo me relacionaba. A mí me habló el que entonces era el presidente del Club Aranquilla, con el que yo había trabajado mucho tiempo antes. Un político aquí, que no vamos a mencionar su nombre, porque creo que ya es cuando yo. El presidente me propuso a mí que, así como el Country Club, tenía la orquesta Los Martelos. Sí. Porque está grande, que montáramos en el Club Aranquilla una orquesta grande. Y yo la dirigiera, pagándole sueldo y prestaciones sociales a los músicos. ¿Te parece? Claro. Bueno, yo no lo pensé dos veces, empecé a reclutar a la gente y empezamos a montar proyectos por empezarlo en noviembre del 84. Comenzamos por año y medio, por el 85 hasta mediados del 86. Contraté con la orquesta, la orquesta sin orquesta ABC. Era un poquito más grande que la que yo tenía antes, porque tenía tres saxofones, tenía dos trompetas y un trombón. Tenía dos cantantes, toda la percusión, el piano y el bajo. Pero ahí tocaban, eran fines de semana. Era tocábamos cuando nos llamaban, yo tenía que cumplir 40 horas semanales. 40 horas mensuales. Por eso, pero era, ¿qué? Viernes, sábado, domingo. Sí, viernes, sábado, domingo, día de fiesta, los días que ellos programaran. Ahí hacían dos, tres salidas, ¿no? Se hacían tres salidas. Para los socios del Club. Para los socios del Club y saliendo del Club también, programamos las partes. ¿Qué salías? Bueno, se acabó el contrato. Ahí tenía yo a Libardo Chin, del primer alto, que tocó con Yo Arroyo, que murió. Fue el primer alto de Yo Arroyo. Ah, ya, yo sé, yo sé. ¿Ah, él murió? Él murió, él era diabético. Ah, claro, claro. Eh, bueno, esa orquesta sonó muy bien, sonaba un sonido más grande. Sí, la orquesta, el contrato se terminó como en mayo, junio de 86. Entonces, Libardo Chin se vuelve un día rollo enseguida. Sí. Y el cantante Robert Tipo Costa, que ya murió, hermano de Chino Costa, se retiró también para, que no quería, ya no iba a trabajar con sueldo ni ese cosa. Entonces, se retiró para armar su propia ocupación, que él tenía una sonora, la Camagüey. Ah, la Camagüey. Los demás se quedaron conmigo y seguimos trabajando, pero no orquesta grande, pero no era para sostenerlo. Nosotros grabamos con esa orquesta, grabamos el primer programa que se hizo de Caribe Alegre y Tropicana. Ah, claro, de Caribe. Se vio este Cinta Foguero, o así, salía ahí campando. Hermando Barbosa regresó, regresó a cantar conmigo ahí, porque como se fue este muchacho, Roberto Acosta, Barbosa lo reemplazó. Y a Liguardichín lo reemplazó un muchacho, Ramiro Sierra. El otro era uno que decía un musiquillo, Orseño Montes, que tocaba el tenor y el bolero de Acosta tocaba el barítono. La primera trompeta, José Luis, que me olvidaba. Yo tenía antes, a un segundo trompeta, en el piloto, que tocaba conmigo antes. Después vino Pello Martelo, uno de los sobrinos de los martelos. Y después que se retiró, vino un dominicano, que era el que estaba en ese entonces, en el 86, Florentino Lima, uno morenito, dominicano. Tocó la segunda trompeta, Armando Croce tocaba el bajo. El otro cantante era Jorge Perdonos. Este Croce no era cantante, no era. No, era hermano de... Ah, de... El Eto, Beto Croce. El Eto, creo que en Estados Unidos. Sí, el Eto, en Estados Unidos. Estaba hablando de Croce, hermano de él. Ellos son de pedidos Croce Whitey. Croce Whitey. Croce Whitey, no solo apellidos, no solo palabras. Pero ellos se dejaron irnos solos, porque era muy corto, muy largo. Entonces, el baterista se llamaba Alfredo Palma, que él murió en un accidente. El conguero era Miguel Torreblanca. Ahí también estuvo Chico Pune, otro conguero que se lo romponó en una época. Y el percusionista era Aglio Pérez, que era pariente de mi primera esposa. Bueno, esa era la orquesta de ABC del Club Arranquilla. Se acabó, nosotros seguimos tocando ahí, cuando ese programa de Telecaribe... Hicimos unos toquecitos por ahí, entró Cayo Pompeyo, el hermano menor de César Pompeyo. César Pompeyo, claro. El Caribe, tocó una segunda trompeta conmigo, cuando se fue a un florentino, el mexicano. Y así. Pero esa orquesta yo no la podía sostener, porque era muy grande. Entonces, yo la cerré antes del fin de año, cuando venía la temporada alta, yo vi a los muchachos... Sálvese quien pueda, agárrense de la brocha que debe cantar las carreras. Sí, claro. Entonces, yo me quedé sin orquente ese final de año. Y al comienzo, el primero de enero del año 87, me visitó José Hinto Martínez, que había sido... La trompeta del plan Antillano y de la Afrocombe, conmigo, había trabajado conmigo. ¿Como trompeta? Sí, era trompetista. Era trompetista. Pero ya la había estado en Bogotá. Y él grabó en el Montevideo, en Tercita Torero, la segunda trompeta. Ah, ¿sí? Sí. Él era trompeta, porque yo lo conocí por los ocho de Colombia. Era trompeta, estaba bien. Sí, claro. Pobrizaba y todo eso. Usted me vino a buscar porque él quería armar su orquesta, que ya se había pegado como cantante, como la Tim Broder. Claro, la Tim Broder, con Sol de la Sol. La Sol de la Sol y esas cosas, entonces, como yo tenía mi piano y yo tenía una trompeta, yo estudiaba la trompeta, porque yo le prestara la trompeta y llevar el piano y tal, y llevó Hugo Molinares también, porque me acompañara con el piano y Che Víctor Castro como invitado. Fuimos a tocar ese mismo primero de enero, o el toque creo que era el 6 de enero, no recuerdo, el primero de enero porque me vieron a buscar la casa. Entonces, uno hicimos un ensayo, fuimos a tocar allá en Puerto Colombia, en el hotel Espeya. Ah, claro. Tradicional. Entonces, de ahí, hicimos una sociedad, Poseidito y yo, hicimos una sociedad, para sacar la orquesta, él tenía el trabajo hasta los carnavales. Entonces, yo me comprometí con él hasta los carnavales, para armar la orquesta y la armamos la orquesta, ensayamos y tocamos un poco de ahí, nos tocamos un poco de programa. En el carnavales, fuimos al festival de orquesta, el primer festival hubo en el Romario Martínez. Ah, ya recorre. Sí, en el Romario. Bueno, ya no hay el libro. Eso fue una locura. Bueno, pasaron los carnavales, yo me retiré porque no me gustó la forma como Poseidito estaba manejando la sociedad. Era muy egocentrista, de que ya hay que coger la pared, y decía que yo estaba quemado, que yo estaba quemado, que yo estaba quemado, que yo estaba pagado, que no sé qué, no sé cuándo. Entonces, yo digo, bueno, está bien, yo me voy. Él siguió con su orquesta, entonces yo me dediqué a armar la mía. Esta vez, conté con suerte porque hubo un poco de gente que estaba con Poseidito que me quisieron acompañar a mí. El jombuero, el timbalero. Bueno, otra gente que había ahí, el barista. Y conté con la complicidad de los señores de Rancho Curranbero. Robinson Albor estaba en sociedad con el chino Gilberto Min en ese entonces. Me dieron oportunidad de trabajar allá. Yo yo monté la orquesta de nuevo. Pero esta vez, le cambié el nombre. Le puse Grupo Guanabacoa. Ya. Porque ese era un dicho que tenían unos músicos en esa época ahí que estar en algo, sonar, tener sabor era tener Guanabacoa. ¿Ah, sí? Entonces, para estar en esta orquesta, tienes que tener Guanabacoa. Por lo tanto, se va a llamar Grupo Guanabacoa. Ya. Y así quedó. Así se registró y se salió el ruedo en ese plan. Y la verdad es que esa orquesta ayudó mucho de qué hablar aquí. En ese entonces, en el año 87. A tal punto que nosotros trabajamos de planta en la discoteca Torre de Babel y Shadow, durante dos meses seguidos de planta. En el 87 finales, después tocamos los carnavales. Y tocábamos en el Rancho Curranbero. Usted está alternando con el Rancho Curranbero y tocamos en el parque. Y en el año 89, que fue el mejor año de Guanabacoa, a nosotros nos contrató el Hotel Calé Villas de Villas de las dos Puertas del Sol. Sí, sí, sí. Que estaba en manos de los de Viaso. Aula, el de Viaso era la gerente. Nos contrató junto con el Grupo Plaza de Doca Mírez y el Grupo Son Cartagena, el Grupo Folclórico que había en Cartagena. Sí, sí. Estaba muy pegado aquí. Nosotros tocamos en el 89 y en el 90, el mismo cartel. Y en el 89 fuimos al Festival de Orquesta. Nosotros habíamos ido en el 88, al Festival de Orquesta, pero no pasó nada. Pues estamos ahí, pero en el 89 fuimos otra vez y nos ganamos Cómodoro en segundo lugar. Pero ya había categorías en ese época. Sí, ya había varias categorías. Y fuimos como orquesta de salsa, orquesta de ganas de salsa. Categoría salsa. Sí. Pero ¿con qué nombre fuimos? Con Guanabacoa. Sí. Nosotros teníamos cinco picos, teníamos dos trompetas, dos sesiones y dos trombones. Una de las armonías, tenía tres cantantes. Y la percusión completa, los tres de la percusión. En el que estaba, se hablaba muy bien. Y tocábamos música tropical y sonábamos temas caribeños, temas de los grupos africanos. Pero eso lo grabaron, ¿no? En ese mismo año 89, yo produjo por mi cuenta, un brodo de un long play. Que yo estoy en la caráctula vestido de blanco con el piano detrás y ahí están dos cantantes míos atrás. Como Alfonso y Wilpertus. El otro cantante que tenía yo, Freddy Cordoba, en ese entonces, no apareció en la foto. Pues se había retirado el grupo en ese nombre. Porque lo que lo produjo yo en el 89, lo grabamos. Y vino a salir en el 90, porque tuve que negociar con Felicto Récord para que me lo publicara. Pero ahí no encontré que me lo publicara. Para que hacía varias gestiones que hice por otra parte. Felicto fue que me lo sacó al ruedo, me lo sacó a Finchis y esas cosas. Pero bueno, ahí el disco sonó. En actualidad hay un YouTube, hay un tema que estaba sonando ahí que se llama Soy Salsero. Y ese nonplay, pues, nos abrió un poco de campo. Pero el grupo siguió trabajando hasta el año 94. Realmente yo me di cuenta de que ya no tenía caso de seguir con el grupo. Porque se me había vuelto poco rentable. Se bajó bastante. Entonces, ya yo estaba acompañando a Nel Son Trippi de Ventornante, cuando él venía de Barranquilla. Y yo lo acompañé 20 años, cuando venía a Colombia, con el piano. Y ya lo estaba acompañando a él. Y yo trabajaba, ya yo no trabajaba en el David como organista, pero trabajaba como hombre orquesta. Tenía gente que trabajaba como hombre orquesta. Con el sol, con los teclados, las secuencias y las cosas. Yo fui uno de los primeros que comenzó aquí, cuando cambié la pena. Sí, sí. Con abrilos propios y todo. Ahora cualquiera de los que me... Con el piano ahí quiere asaparentar que está tocando. Muñeco que ofreca un botón y ya... Yo ahí tocaba en vivo los pianos y tocaba las monopistas. Pero bueno, esa es otra época. Sí, sí. Ya, entonces después de ahí, la época mía de orquesta bajó un poco. Sí, claro. Yo empecé a trabajar con Nelson Enrique y esas cosas. En el año 96, a mí me llamó un señor de aquí, de apellido Caballero. Tiene una orquesta que los bomberos del barrio. Para que lo acompañara una temporada de carnavales, le dirigiera la orquesta y tocara el piano. Toqué con ellos en la temporada de carnavales y estuvimos en el festival de orquesta, que fue en el Tomás Arrieta. Todas las guerreras enteridas. Y nos ganamos congo de oro. Por la gestión que yo hice con el repertorio y tocamos el tema del timbalero del gran congo. Estaba Richitlán en el timbal. Sí, claro. Hice un show tremendo. Hay una nómina muy buena de músicos ahí. Ahí lo que iba cantando. Tenía copetín en la primera trompeta. Ah, claro. Y al patuzo, uno que dice en el patuzo, que es el cordial del canto. Según la trompeta, estaba Hugo Hernández y Perequito de aquí, trombón. Richitlán, estaba Miguel Torredo en Canaconga. El peor que era el pirri era el bombocero. Bueno, yo me retiré de que pasaban los pernavales de esa orquesta porque yo no tenía futuro ahí. Ya cumplí mi compromiso. Entonces, varios de los músicos, mejor dicho, la totalidad de los músicos, sin meter los trompetas. Los dos trombonistas, Richitlán, el hermano en el bongo, el conguero, y Urquillo, que era el cantante, me escogieron a Coyo Corto. Ok, vamos a sacar el afro-bongo con trombones. Vamos a sacar el afro-bongo con trombones. Y lo de Sonalgo, el del rango y Urquendero, nos dio papá y allá, que entró a trabajar. Ah, sí. Y nos metimos a trabajar allá, a lo loco. Trabajamos ahí seis meses. En esos seis meses, yo hice dos conciertos grandes, para la historia. Uno que hicimos en el rumbódromo de Santa Marta, que alternamos, con Gilberto Santa Rosa, con los Toros Pan, de Santo Domingo, y con Miguel Morales de Vallenaba. Eso fue un espectáculo, había 10.000 personas ahí. ¿Pero con qué nombre iban ustedes? Con el afro-pongo. Ah, con el afro-pongo. Sí. A ver, pero... Entonces, ustedes fueron a Santa Marta y alternaron a nivel internacional, por eso. Un bódromo. Un bódromo, sí. Eso fue por Caracol Radio, el programa que se hizo Caracol Radio, ¿verdad? Sí. Fue 10.000 personas en una barbadería, o sea, no fue el alumno que estamos tocando nosotros. Nosotros fuimos el telonero, el telonero. Tocamos la media tanda y guardión por un tema número 4, creo que era 5. Se apagó esa máquina ahí, totalmente. En el centro, se ve la planta ahí y la... ¡Ah! Y nosotros seguimos tocando. Se apagaron los pianos y el bajo, se apagaron los micrófonos, pero quedó la percusión. Entonces, ustedes empezaron a hacer un solo de timbales, un solo de baile, tal, tal, tal. Seguimos tocando y me dicen, no paren, sigan tocando, sigan tocando, sigan tocando, sigan tocando. Y dejen, ta, 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 ta. Seguimos tocando y duramos tocando, sin luz, te voy a decir, como 10 minutos. ¡Ah, mamá! Una barbaridad. Claro. O creo que más, como 12 minutos. Se arreglaron la luz. Vino la luz, estábamos tocando el tema ese de la solución, este, de una escanita de ahí. Claro, claro. Entonces, la luz, siguieron ellos tocando el ritmo, les conté al bajista y... Bueno, de ahí seguimos pa'lante y tocamos después, tocamos dos temas más. Nos aplaudieron como más no poder, porque íbamos salvadores cada uno, por la improvisación que hicimos en el abogón. Después, como Santa Rosa, se hizo un show apoteósico, de promedio. Bueno, ese fue uno de los dos shows que hicimos. El otro show lo hicimos aquí, en el tanganazo. Son las casaltas que hay aquí, donde queda la olímpica allá por el parque de Dabisco. Sí, queda la olímpica ahora ahí. Ese fue un medio fracaso. Se llenó, pero no... A nosotros nos pusieron problemas para pagarnos. En ese programa alternamos con la típica Nobel de Nueva York. Claro, claro. Y con Monguito el único. Ah, Monguito. No, Monguito. No, Monguito. Monguito, sí. Monguito Kean, el cantante. Ramón Kean. Ramón Kean, pero vino sin voz. Ah. Vino ponchado, ponchado, ponchado. Sin voz. Era un grupo con Javier Vázquez. Sí, de la Sonora. De la Sonora. Vino Javier Vázquez y trajeron unos músicos de Cartagena, como Ray Arturo, no sé qué más. Armaron la banda en Cartagena y la trajeron acá para acompañarlo a él. Realmente yo, por estar pendiente, porque resulta que con la típica Nobel, el pianista que vino es el profesor G. Torres. Ah, casi nadie. Casi nadie. Claro. Imagínate que yo estaba tocando. Yo tenía un puro tema con trombones. Puro... Don Rivera, Luis Colón, Dirección Latina, Palmieri. Sí, sí, sí. Y yo terminaba la tanda, la terminé con azúcar. Yo siempre tocaba el tema con el solo. Yo hago el solo de Palmieri igualito como lo grabó. Ajá. Entonces, yo hice el show. Ta, 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 ta. Yo toco a mi solo. Y cuando termino, toco la tanda, estoy yo desarmando. Voy a desarmar el piano, se me acerque el maja a darme un abrazo. Sí. Maestro, nunca había visto a alguien tocar el solo como lo grabó Eduardo. Porque Eduardo no lo quiere tocar igual. Ah, ¿sí? Sí, me dijo así. Eduardo no lo quiere tocar igual porque él dice que no le sabe igual. Y tú lo acabas de tocar igual. Y bueno, igual no. Un porcentaje alto, bastante parecido. Pero sí, sí, creo que ese tema tiene una independencia con el izquierdo a su mismo lado y con la derecha a su bici. Y yo lo aprendí. Yo me escribí en todos los temas esos de Palmieri. Entonces, fue una experiencia bonita que lo conocí al profesor Victor. Allá, nos tomamos fotos con él y después con toda la orquesta, nos tomamos las dos orquestas juntos. Y ahí había un timbalero que era mochito de mano que tocaba con las maquetas aquí, con unos mochitos. Con esos equipos así, era de su esposo, pero se lo metió un timbal en pingaos, un timbal de primera, jugaba muy bien, la orquesta sonaba muy bien, con las flautas, con las prudines, jugaba muy bien, la típica nobel. Claro, yo sé eso, grabaron un descartado velido. Bueno, esa fue la otra experiencia buena que tu yo con ese afrocombo que duró seis meses nada más, porque esa modalidad con trombones aquí en nuestro medio, yo no tenía, no tenía patologías. no tenía, no tenía patologías per September y no tenía música tropical, no tenía mucha salsa vieja. Y de vez en cuando, paraㅎ hacer era un conciertico de estos, que no era muy rentable. O sea, me aparté de eso y seguimos con la preción en Nelson Enrique, un격ero a un bancista acá y a poco de una a la otra, y ya comenzaba yo a hacer mis timinos de grabaciones, como dijo el ab nicest, Pedro Enrique. que no estamos en un estudio de grabación en la casa porque él estudió en el electrónico, los dos hijos míos, los mayores, estudiaron lo mismo, pero el otro se dedicó al cabaer monómero, y el otro se dedicó a la música, toca bajo, toca piano, ambos tocan bajo, tocan piano, el otro que toca monómero toca violín, y canta, tocan percusión, y es muy completo. ¿De eso estamos hablando de qué año? ¿De eso? Nos vamos para el 2000. Ah, ok. Segurando al 2000. Sí, sí. Sí, porque yo estaba tocando de un orquesta en ese entonces, acompañando a Nelson. A Nelson, sí. Pero Nelson traía sus músicos y el cabal. Él venía solo y se traía un trompeto o dos. Ah, ya. Y en un comienzo se traía timbalero, maracucho. Después, los dos se metió a tocar con Pastor López, y no trajo más, entonces Ricardo Plajo entró a tocar aquí, porque el representante de Nelson en Barranquilla era Efraín Villanueva, que tocaba con yo a Roy, que tocaba las congas con Nelson Enrique, que es quien me acompaña a mí con las congas, toca muy bien las congas. Sí, sí, sí. Él que grabó las congas en el blog, yo te mandé, toma ese que tenés. Ah, sí. Él toca muy bien las congas. Sí, sí. Él era el conguero de hacía ya tiempo, venía acompañando a Nelson, entonces él habló Ricardo Pla, que es primo de él. Sí, sí. Y a veces al comienzo tenía un bajista de Medellín, pero que vivía en Maracaibo. Y hacíamos el cocodrilo, ¿no? Sí, sí. Después se retiró y buscamos aquí a Guillo López, de los bajistas aquí, a Armando López también. Hay varios bajistas aquí que tocaban con él. Bueno, esa es la historia de Nelson Enrique, fue una historia de hasta que se murió, estuvimos acompañándolo un poco. Sí, sí. ¿El año anterior? Hace dos años. Dos años, sí. Maestro, pero usted sigue activo. Yo estoy activo. Yo tenía, en la actualidad, bueno, yo vine tocando, después que se murió Nelson, el grupo de Nelson quedamos huérfano, entonces nosotros seguimos tocando, buscando un cantante. Entonces apareció un muchacho que andaba con nosotros, nieto de Rufo Garrido, que se llama Cristian López, que le dicen Rufito, porque es nieto de Rufo Garrido. Él toca saxofón y trabaja con la Armada, pero resulta que el hombre sabe cantar y tiene el estilo de Nelson Enrique, porque él es ahijado de Nelson Enrique. Entonces, él se montó en caballo de cantante como el tema de Nelson Enrique y se apropió del grupo, el combo internacional. Entonces, prácticamente estuvimos trabajando con él, pero salía uno o dos contratos a año. Después, él se fue para Bogotá, que lo trasladó la Armada allá. Me suena, me suena, sí. Él está allá en Bogotá, ya sé quién es. Él está en Bogotá, está haciendo huy allá, armó una orquesta allá. Sí, allá está con el huyga lento. Eso. Y él cuando viene a Barranquilla, nos busca a nosotros porque lo acompañamos aquí. El 7 de diciembre, el día de las velitas, yo toqué con él, a pesar de que él tenía desde julio, que estaba retirado por cuestiones de salud, porque tenía unos problemas de salud. Yo toqué el 7 de diciembre con él, no creo que ya tocaba más hasta ahora. Estas tres semanas que pasaron que vendría a tocar en el municipio, en La Cueva, en Barranquilla. Sí, sí. Con el grupo de plantas de ahí, porque yo venía tocando antes también con el grupo de La Cueva, reemplazando al pianista. A veces viene un pianista, pero él sale mucho, que es por ahora. Yo lo reemplazo a él. Ese grupito suena muy sabroso, pero es muy compacto. Yo toqué el sábado este que pasó con ellos y el viernes anterior también. ¿Qué musical tocan ahí? Salsa, más que nada. Y algo de tropical. Y burero. Bueno, eso. Ahora tengo una oferta de un grupo que estoy armando para empezar a tocar el otro sábado que viene, en un sitio que se llama Siguaraya. ¿Está sigue tocando el piano? Sigue con el piano. Estamos armando un grupo pequeño tipo Icaranga, pero con un trombón, una flauta y un violín. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para hablar ya de otra faceta. Vamos a... Ya muy bien, o sea... Ya vamos hasta allá. Sí. Maestro, ahora... No, no, no. Vamos a seguir. No, no, no. Ok. Digo yo... Subida y obra. Muy bien. Creo que no sé si haya contado todo esto así como... No, 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 no.